Vecinos de diferentes colonias populares de Chilpancingo se manifestaron de sur a norte con dirección al Palacio de Gobierno para buscar que autoridades estatales lleven a cabo la regularización de sus terrenos, los cuales les fueron otorgados al ser reubicados por habitar en zonas de alto riesgo durante el paso del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel. Tomás Saucedo, de la colonia Nuevo Mirador, a nombre de sus vecinos, aseguró que han buscado el acercamiento con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como del Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero no han obtenido respuesta. Fueron reubicados en el 2013 por Manuel Ingrid y es fecha que estamos en el olvido, o sea, pusieron una persona, Aurora Muñoz, que nos iba a hacer la escritura hace cinco años y es fecha que no la hemos visto, no hay solución, no hay nada, así es que por eso nos manifestamos de manera pacífica. La protesta afectó seriamente el carril del boulevard Vicente Guerrero de Sur a Norte, debido a que momentáneamente hacían alto total los manifestantes, ocasionando que el transporte circulara de manera lenta. RTG Noticias, Felipe Zurica.